Hola gentecilla, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Espero que bien, bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon Unite. En esta ocasión vamos a estar con Snorlax, que hace tiempo que no lo traemos, lo traemos con esta build traviesita de azote. A críticos de tener mucho daño, vamos a reventar. Obviamente no es la mejor build de Snorlax, ya lo sabéis, la mejor build de Snorlax la tenéis en otro vídeo en el canal, que viene siendo la build de repartir experiencia, que es Snorlax más modo tanqueo, pero con este Snorlax modo un poquito top laner engañamos un poquito al rival y podemos dar la sorpresa. Pegamos muchísimo con esos críticos, eso sí, obviamente jugar esto cuando tengáis otro tanque en el equipo. Fuerte de like al vídeo, cualquier cosita sobre esta build en los comentarios y por supuesto no olvidéis suscribiros para ser unos insanos y unas heroicas. ¿Qué opino me llevan preso? ¡Suscríbete al canal! Madre mía, me he tirado para adelante, he olido la sangre y me he tirado para adelante sin miedo. ¡Más despacio, velocista! He olido la sangre en el agua, chicos, un tiburón. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Para que justo evoluciona, tío. ¡Mama suerte! Me revienta Ya se dieron cuenta Que soy agresivo El problema es que La Speon me revienta Grande la Garde ¿Por qué qué ha hecho? La Garde La Garde La Garde Siempre confié Había gente que no confiaba Pero yo siempre confié en ti No Skill Skill No puedo con esa skill De 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 Hola Mephistoles Mi niño ¿Cómo estás? También Estamos jugando Snorlax Crítico Crítico A ver si asoma alguien por aquí Le parto la cabeza ¿Qué pasa? Para que no hay niña de poder matar Están todos arriba ¡Qué cabrona, tío! ¡Ah! Lo he hecho genial Porque me he ido para abajo Para con el azote pegarle a ella Y al bicho Sacar la experiencia Sacar el 9 Y me ponía full vida y la mataba La mataba 100% ¿Veis? Es que el problema es que no le puedo pillar El problema es que no le puedo pillar El problema es que no le puedo pillar Eso es el problema Es que no le puedo pillar Sin tener seguridad De eso No vale Está jugando bien la jungla ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!